Violentas imágenes que en el último tiempo se han conocido con mayor frecuencia, sobre todo a través de redes sociales. Fueron cerca de 25 armas las que lograron ser vendidas por esta banda que se dedicaban a comercializarlas en la población de la comuna de San Joaquín. La evidencia encontrada también indica que Riffo trabajaba en la adaptación de armas de fantasía. Con armas de fuego o armas adaptadas, desde hace tiempo que sorprende el arsenal de los delincuentes. Drogas, armas y emisiones. Es una triada que se repite en las incautaciones que diariamente realizan carabineros y PDI. Pero pese a que estas situaciones son combatidas, parecen nunca acabar. La Legua es un proceso permanente, como se sabe, lleva 15 años de intervención policial. Hay apostados carabineros 24 horas al día con carros blindados y sigue ocurriendo lo mismo de hace 15 años. Balaceras interminables, muerte de personas por bala, homicidios. En el sector de La Legua, en San Joaquín, las balas se mezclan con el sonido de los fuegos artificiales. En el recorrido de sus calles se ve una presencia policial distinta a otros lugares de Santiago. De forma similar, este fenómeno delictual se replica en Peñalolén. En este procedimiento de la PDI, se puede observar cómo los funcionarios registran un laboratorio de droga, donde aparte de encontrar tarros con cocaína, nuevamente aparecen armas de grueso calibre. Armamento, dos de ellos de grueso calibre y dos armas de puño, una de ellas con silenciador. Gran cantidad de munición, compatible a las armas incautadas. Gran cantidad de fuegos artificiales y dinero en efectivo. De acuerdo a datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hasta el 13 de febrero, solo Carabineros ha incautado un total de 323 armas de fuego. 227 de estas son armas cortas, 41 armas largas y 55 armas adaptadas o hechizas. Por eso es tan importante contar con una nueva ley de armas, que estamos en pleno proceso de implementación, incorporando a la policía investigaciones a las labores de fiscalización. Hemos prohibido el ingreso de aquellas marcas de armas de enfoqueo que son modificadas con más frecuencia por los delincuentes y que terminan con un alto poder de fuego. Junto con ello, Carabineros y el Ministerio del Interior trabajan en la campaña Entrega tu arma, que ha permitido que en enero del 2022 hayan sido entregadas 759 armas. Desde el municipio de San Joaquín enfatizan que la estrategia que por años ha llevado el Estado en seguridad ha fracasado, la autoridad exige un cambio a largo plazo, que incluya como eje central la educación permanente y consultas a vecinos de los lugares afectados con la delincuencia. Nos vamos topando con situaciones de recursos que siento que son fáciles de recibir. Yo no veo que sea una condición tan compleja de que si se toma como política de Estado, se resuelva. Y mientras sigue esta discusión política, desde las policías insisten en el llamado a denunciar y entregar armas de fuego, un acto que puede realizarse de forma anónima y que puede ayudar a prevenir que éstas caigan en manos de delincuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!